El Grupo Juvenil a cada uno sí nos dejó muchas cosas para que ahora que tenemos 20, 21, 23, 26 años, como que sepamos cuál es el norte por el que quisimos irnos ahora como jóvenes, adultos de todas las comunas en las que hemos participado y todo eso. Si yo pudiera crear un grupo en el cual hiciera un movimiento, pues un impacto social. Yo personalmente crearía un grupo de teatro. Yo creo que sería de baile. Si yo fuera a crear un grupo, lo estaríamos viviendo con las comunas, distrito de comunas. Crearía un grupo sobre el medio ambiente. Si yo fundara un grupo, me gustaría que el grupo fuera de bicicleta. Hace poquito estaba metida en un grupo llamado Crazy Dance, del barrio de Limonar 2, que para nosotros no era un grupo, era más que una familia que creaba como impacto en el barrio. Digamos, como para culturizar, para que los chicos no estuvieran tanto como metidos en los combos, que vengamos para allí, para la esquina, vender vicio. Sino que estuvieran como más entretenidos, como en el baile, que se liberaran, que pues quisieran todo, todo para liberarse y no estar como metido en esos grupos. Pues yo creo que ahora la sociedad necesita grupos que ayuden a fomentar la paz. Entonces, ¿un grupo de los qué haría era de baile? La Comuna 12 está en ese momento haciendo un proyecto con Ciudad Medellín y con Medellín Joven. Nosotros le estamos liderando, haciendo proyectos para mejorar la ciudad. Estamos haciendo mapeos, estamos haciendo concientización. Y va a ser toda una sorpresa para la Comuna 12 y la vamos a ir llevando comuna por comuna. Sería un impacto social porque muchos de los jóvenes de ahora están metidos en drogas, están consumiendo, no están yendo a estudiar. Entonces, diría como darles ese espacio en el que se puedan concentrar en los que les guste y que puedan tener su zona de confort. Me parece que el teatro es una forma de expresar tanto como visual y con el cuerpo. O sea, las áreas motrices de las personas. Y puede ser que los jóvenes se distraigan con el teatro y no con vicios, drogadicción y estar en una esquina parada, sino que estar en un grupo de teatro y así ser una persona de bien para la sociedad. Los jóvenes que están en malos pasos. De ellos puedo aprender muchas cosas. Pues, que muchos pasan por problemas horribles y llegan a esos términos, ¿cierto? Y de las personas, bueno, de los jóvenes que ya son como más bien, no se meten en malos pasos, puedo aprender muchas cosas que tienen, buen futuro, son personas grandes. En estos tiempos ha habido como mucho conflicto y fuera de eso mucha drogadicción. Y pues, niños que digamos que no están como muy bien como enterados de los grupos y prefieren estar como en otras cosas, lo cual lleva como más a la guerra, al conflicto. Entonces, digamos que necesitamos crear estos espacios para que los jóvenes tengan otra perspectiva de lo que es la sociedad. O sea, para que le veamos como el lado diferente y podamos divertirnos, podamos relacionarnos con otras personas, porque muchas veces creamos muchos prejuicios acerca de otras personas sin ni siquiera darnos como el lujo de conocerlas. Yo pienso que es importante crear estos espacios porque muchos de los jóvenes están acostumbrados y aburridos a vivir en el mismo entorno. Entonces, ya a esto, a esta problemática, los jóvenes buscan otro modo de suplir sus necesidades de diversión. Entonces, se refugian en drogadicción, bandas, criminales. Entonces, es importante crear espacios para que los jóvenes piensen en otras cosas y no en cosas malas, por decirlo así. Yo como joven, ¿qué puedo aprender de otro joven? Carisma, honestidad, humildad más que todo. Muchos de los jóvenes de hoy en día están llevando su ego a un nivel muy alto y hay jóvenes que realmente tienen una humildad muy bonita. Y en esas actividades las estamos viendo. Muchos jóvenes están almorzando en el suelo, estamos compartiendo y podemos aprender cosas de cada uno. Entonces, podemos, las actividades en las que cada uno somos buenos, los dones que cada uno de nosotros tenemos, los podemos compartir con los demás jóvenes. Son importantes los jóvenes en la ciudad de Medellín porque los jóvenes somos el cambio de la ciudad. Porque podemos ser un futuro para la ciudad. Porque somos el futuro de lo que es la sociedad de hoy en día. Porque somos los emprendedores los que queremos salir adelante y tener una ciudad mejor para las futuras generaciones. O sea, somos las nuevas generaciones que vamos a estar ahí en la ciudad y que vamos a lograr hacer ese cambio que tanto queremos. ¡Esto es el futuro de la ciudad! ¡Esto es el futuro de la ciudad! Gracias.